Hola a todos chavales, aquí Manu Manurio Era un nuevo vídeo Y nada, continuemos con Un capítulo nuevo, puede ser No lo sé, no lo recuerdo Ya lo recordaré En algún momento de mi vida Sí, capítulo nuevo Capítulo 7, no sé cuántos tiene el juego Pero no creo que Seguro que hemos superado la mitad del juego 28 de diciembre de 1979 De 10 a 12 Acaban de dar las Y acaban Me está dando un lapsus Y acaban de dar las 10 Sí, sí, las 10 O sea, hay un momento que se me había olvidado Cómo se veía el número digital Lo mismo que pasó por el bar A pegarme otro lingotazo con Luis Muy bueno, muy bueno Kyle Así me gusta, a tope con los lingotazo Pues ya está O sea, ayer descubrimos Bueno, ayer En el capítulo anterior En el capítulo anterior Descubrimos Cosas nazis De la anciana Así que vamos a tomar una escopichuela Con nuestro tito Luis Si nos dejan Porque lo dudo mucho Un bourbon es suficiente Para la noche Supongo Con realidad Nos hemos tomado Dos ¿Qué pasa, Luis? Compañero Mira quién tenemos por aquí Siéntate Donde quieras, tío El bar está vacío Sí, lo tenemos todo Para nosotros ¿Quieres beber algo? ¿Qué? Martíne Un martíne Un bourbon ¿Por qué te crees que estoy aquí? Bourbon con hielo Y que sea doble Otra vez ¡Marchando! Vaya cara que traes, tío ¿Se te ha muerto el perrito? ¿O el perriquito? Algo parecido Cuéntaselo todo a Luis Soy todo oídos Más bien pura boca ¿Qué les pasa a todos esta noche? Que no pueden dejar de hablar ¿Qué pasa, tío? ¿La peña ha estado Largando sus problemas o qué? Pues sí Más o menos eso ha sido ¡Ya lo veo! ¡El consultorio sentimental De Carlhide! Luis, eres un payaso ¿Por qué se empeña la gente En contarle sus problemas A alguien como yo? Hostia, tío Eres un poco mongolo ¿Por qué no paras de preguntar Y meterte en su puta vida? Ahora se está quejando el pavo Madre mía ¡Ja, ja, ja! ¡No lo pillas! Es porque la gente Siempre quiere hablar Con tipos como tú Estoy hablando de esto con Luis Pero ¿cuántas copas me he tomado? Tío, creo que entiendo ¿Qué les pasa? Estamos en mitad de las fiestas El último viernes del año, ¿no? Y van a pasar la noche Solos en este cachambroso hotel Es lógico que se coman el tarro Sobre qué han hecho con su vida A dónde van, etc. Y después de las revueltas A sus marrones y demás Pues explotan Y tienen que descargarse con alguien ¿Pillas lo que te dijo? Luis, me parece que El consultorio lo vas a abrir tú Pero ¿a qué tengo razón? Mírate, Diego Tú también tienes un montón De borralla dentro ¿A que sí? Tal vez ¿Ves? Tú confía en mí Eres un tío legal Aunque ni siquiera lo sepas Me siento al fondo del bar Ahí tienes Luis pone una copa Sobre la barra Toma un sorbo de bourbon El mundo se detiene Un segundo Mientras me quedo mirando el vaso Agito los hielos Y un cubito Se desliza hacia el fondo El pavo Debía ser escritor O sea Tiene unos sentimientos ahí Todo bonitos, niño Y entonces La voz de Bradley cobra vida En mi cabeza Oye Cuando este caso se resuelva Tenemos que hablar Hay algo que quiero contarte ¿Podrías hacerme un hueco? ¡Eh, Hyde! ¿Qué? ¿Cómo está el bourbon? Baja de miedo, ¿no? Sí El vaso tampoco está mal Tiene el peso justo No está mal, ¿eh? Que no es que los gustos del señor Eso parece Ya te lo dije, tío Este es el único trabajo En el que me tomo en serio Le pones alma, ¿eh? Voy a contarte algo Pero no te rías, ¿vale? Sé que suena algo estúpido Pero siempre quise tener Algo parecido a esto ¿Y eso? Tú tuviste algo que ver La verdad ¿Sabes cuando empecé A darle vueltas al asunto? Cuando me largaste Esa historia En la que comisaría De Manhattan Joder, no me acuerdo Niña historia, loco ¿Qué historia es esa? Sorpréndeme ¿Qué historia? Tío, no me digas Que no te acuerdas Era la tercera vez Que me pillabas Y estaba en una sala De interrogatorios Vamos, pero Si todavía puedo oírte De pequeño Quería ser un ladrón Luis ¿Ese era tu sueño? Seguro que habría Algo más ¿Me equivoco? ¿Bombero? ¿Médico? ¿Superhéroe? Yo miraba al techo Pensando que Por lo visto Te tocaba hacer El poli bueno Y que me estabas dando Lo típico discursito En plan Puedes cambiar la vida Y tal Pero entonces Te quedaste muy quieto Y me miraste a los ojos ¿Te acuerdas? Y entonces Lo hiciste, tío Te inventaste una historia Para salvarme el culo Espera un momento No recuerdo Haberme inventado Ninguna historia Te daré una última pista Si sigues sin acordarte Me rindo Iba sobre tu viejo Pero un momento ¿Te conté algo Sobre mi padre? La niebla se disipa, ¿eh? Sí, colega Me dijiste que tu viejo Era un hacha Con las cajas fuertes Ah, esa historia Pequeno inciso Para que Quien se lo pregunte No era mentira Su padre era un hacha Con las manos O sea, se dedicaba a robar Me acuerdo de todo Tú tenías 10 años Y tu viejo Decide cambiar de vida Pero acepta Un último trabajito Y entonces se lo cargan Tío, casi ya Incluso sabiendo Que te estabas encadeando Conmigo Me dijiste Que tu viejo Querías ser un artista No un ladrón Entonces te acercaste Y por lo bajini Vas y me dices No cometas su mismo error No vivas en una mentira Fue total, tío Después me soltaste Que si no quería acabar mal Debería averiguar Qué quería ser Descúbrelo Y lánzate De cabeza No te rindas, tío Fue toda una inspiración Cuando empecé a currar aquí No podía dormir Me pasaba las horas muertas En mi cuartucho Mirado el techo Y entonces Una noche Me vino la historia A la cabeza, ¿sabes? Y fue cuando me di cuenta Aunque sea un tirado De la vida Tengo un don especial A la gente normal Puede parecer una tontería Pero no para mí Así que pensaste Que era mentira, ¿eh? No me digas Que era cierto No puede ser Todo lo que dije Era verdad, Louis Todo ¿Cómo? Espera Seguro que me estás Tomando el pelo ¿A que sí? Me temo que esta vez No ¿Era cierto, tío? ¿Qué pasada? ¿Qué me dices, tío? ¿Otra ronda? ¿Por qué no? Me tomaré... ¡Timpresas, colega! ¿Sabes, tío? Tengo algo más Que contarte Bebir copas Es mi única distracción Últimamente Déjame adivinar Hay una dama por ahí, ¿eh? Eso por descontado, tío Pero no me esperabais Refiriendo a eso Fíjate en esto ¿Qué? Aquí, tío Lo siento, pero no lo pillo ¡Despierta, colega! ¡Bolos! Te estoy hablando de bolos, tío Ah, claro Tenía que haberlo imaginado ¿Y qué tal se te da? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí Tú ríete, tío Ya veremos quién ríe el último ¿Qué me dices? ¿Crees que podrás conmigo? Dime cuándo y dónde ¿Qué? ¿Te atreves conmigo? Aquí mismo, a las once ¿Aquí? ¿Hablas en serio? Aquí no hay sitio Para jugar a los bolos No bromeo ¡Bolos! Esta noche, a las once Eh, alguien viene ¡Un cliente! Otra vez, a ver Genial, vamos ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Buenas noches, caballeros ¡Siéntese, hombre! ¿Qué le pongo? ¡Pues un Jintone! ¡Gracias! Se ha ido hasta el fondo No sé ni cómo lo ha hecho Una pregunta que tengo existencial Puede ser No lo sé Puede ser Que aquí hay otros puzzles Hay unas cuantas cerillas ¿Y esto? ¿Te gustan los acertijos? Intente resolver este Este ya lo resolví Primero quité seis cerillas De continuación Intente formar Dos cuadrados Con las que quedan Lo voy a volver a hacer Pero ya lo ¡Hostia! ¡Han cambiado! ¿Tengo que quitar Seis cerillas? Espera ¿Tengo que quitar Seis cerillas? ¿Y qué más? ¿Y hacer dos cuadrados? ¿Y quitar dos seis cerillas? No me he enterado Vamos a intentar resolverlo Vamos a volver a leerlo Es que lo malo Es que yo te diga Lo que tienes que hacer Lo sabía Van cambiándose las cerillas Sabíamos cuantas cerillas ¿Y esto? ¿Le gustan los acertijos? Intente resolver este puzzle Con las cerillas A ver, atentos Primero quite seis cerillas Y a continuación Intente formar Dos cuadrados Con las que quedan Vale Es decir Si yo quito seis Un Dos Tres Cuatro ¿Vamos a hacer el siguiente? 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 ¡Hijos, intenta resolver este puzzle con cerillas! Se trata de hacer tres triángulos. Pero tienen que hacerlo quitando cuatro de las cerillas. Pues aquí tengo que quitar. Tengo que hacer tres triángulos quitando cuatro cerillas. Solo tres triángulos. Y tengo que quitar cuatro putas cerillas. Ya está, creo. Creo que ya sé cómo se hace. Me llamaban el artista de los puzzles, chavales. Pan comido. Bueno, resueltos. Pues hablar con este pavo. Bueno, ¿tiene un minuto? Sí, claro. Quería hablarle de algo. Qué coincidencia, yo también esperaba cruzarme con usted. También quería comentarle un par de cosas. Aún no le dije lo del boli, si mal no recuerdo. Mis nuevas pueden esperar, gracias. Si le parece bien, señor Hyde, le cedo la vez. Así que todo esto es por su amigo, el tal Alan. Alan, ¿ha dicho? ¿Seguro que no sabe dónde se esconde? ¡Segurísimo! ¿Ninguna pista ni sospecha de nada por el estilo? ¡Nada de nada! Aunque tampoco creo que se vaya desvivido por buscar a ese tipo. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que lógicamente a usted le conviene que él se mantenga al margen. ¡Señor Hyde! Mañana me marcharé del hotel. Me dirigiré de inmediato al periódico local y procederé a relatarles toda la historia. Creo que la caída de la gracia de un autor famoso les va a interesar bastante. Ve, pienso utilizar a los medios para buscar a Alan. Eso sí que no me lo esperaba. Escuche, Summer. Me enteré de su secreto por accidente. No tenía intención de revelárselo a nadie. Fue un despiste. ¿Cómo que no tenía intención? Pues eso, la cosa es que estaba hablando con alguien y se me escapó. Lo... lo entiendo. Resulta una suerte entonces que haya decidido hacerlo público. Si no le importa que le pregunte a quién se lo ha contado. A la anciana de la 212, se llama Helen Parker. ¿Helen Parker? Sí, la estilográfica donde apareció grabado Alan era de ella. ¡Señor Hyde! ¿La devolví? ¡Marchando! ¡Un Jeep Tonic! Parece que están pasando un buen rato, ¿eh? No, ¿seguro? Bueno, yo estaré por allí, por si me necesitan. Luis se marcha. Bueno, dijo que quería hablarme de algo. ¿De qué se trata? ¡Cierto! Me ha sorprendido tanto su exposición que me olvidé de lo que venía a decirme. Quería hablarle acerca de la dama que se encontraba antes en este mismo establecimiento. ¿Quién, Iris? Sí, la misma. Parecido con la actriz Celi Lee, es espectacular. A la de la revista. Si creía conocerla de algo, ya sabe a qué se debe. Y sale bastante favorecida en la portada de la revista. ¡Pabum! Aprovechemos, ¿no? Miremos la revista. Pues sí que es igual. Sí, es ella. Señor Hyde, esa criatura voluptuosa de la portada es Celi Lee. Afrodita en traje de baño, ¿no le parece? Bueno, ¿y qué tipo de papeles hace? Pero hombre, es que no le suena ni un poco. Vivo en mi mundo, la verdad. Se decanta más por el drama y ha cobrado bastante popularidad recientemente. Comenzó en uno de esos horribles culebrones de sobrevesa. La actuación fue muy aplaudida por los críticos y tiene un buen número de seguidores. Creo que planea debutar en la gran pantalla el año que viene. Son muy pocos los que saben que trabajó como modelo antes de ser actriz. No es tan joven como otras profesas que han salido a la palestra, pero tiene algo. Vaya introducción, Summer. ¿Le robó la biografía? Señor Hyde, simplemente le estoy solicitando la información que he oído. Le agradecería que no hiciera más chistes a mi costa. Lo que me intriga, señor Hyde, es por qué alguien como ella vendría a este hotel y sola. ¿No le parece curioso? Bueno, ya está bien por hoy. Tengo que irme. ¿De veras? Yo me quedaré otro rato. Quiero saborear un poco más este licor de dioses. ¡Ay! ¡Louis! ¿Louis? ¿Qué quieres? En verdad no quiero nada, Louis. Solo quería hablar contigo. A ver si me das otra copa gratis. Me ha colado, pero bueno. He intentado. ¡Que no se diga! ¡Uy! Una niña, un segundo. Os comento, chabules. Ha oscurecido. Ha oscurecido bastante. Y me estaba poniendo nervioso. Me gusta vivir... ¡No soy un vampiro! Vamos, ya lo voy diciendo. ¿Qué pasa, Melissa? ¿Qué te cuentas? ¡Eh, pequeña! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Mi papá se ha marchado! ¿Otra vez? Y tú lo estás buscando, ¿no? ¡Sí! Pues tu padre no está en la bar. ¿El bar? Es un sitio solo para adultos. Se llama Seven Stars y está al final del pasillo. ¿Seven Stars? ¡Ah, sí! Vi el cartel antes. ¡Es bonito! Parece un árbol de Navidad con una estrella en lo alto. Supongo que sí. ¡Ah, te han regalado algo por Navidad! ¡Y muchas cosas! Tantas que he tenido que cortar un abeto enorme para que cubriera todo. ¡Genial! ¡Fantástico, eh! ¡Sí! ¿Qué me dices de ti? ¿Qué te han regalado? ¡Ah! ¡Ya veo! Pero seguro que te lo has pasado muy bien decorando tu árbol, ¿a que sí? ¡Mi papá es tonto! ¡Esto no voy a discutírtelo! ¡Bueno, tranquilízate! Si no te vas a poder dormir esta noche... ¡Pero es que no hemos tenido nada de nada! ¡Ni regalos, ni dulces! ¡Ni siquiera un árbol, ¿sabes? ¡Ni siquiera un árbol de Navidad! Entiendo, pero si te pones así, después no vas a poder dormirte. ¡Eh, pequeña! No te preocupes por tu viejo. Seguro que lo vuelves pronto. Será mejor que lo esperes en la habitación. Medisa suspira y se dirige hacia la puerta. ¡Buena, chicos! ¡Buena, chavales, en nada bolos! ¡En nada bolos, boys! ¡Así! ¡Rosa! ¡Eh? ¡Ah, señor Hype, buenas noches! ¿Todavía hay faena? ¡Eso me temo! ¡Aquí todos se toman descansos! ¡Menos yo! ¡Ni un rato libre para Rosa! Eso sí, en cuanto acabe con esto termino para hoy Por hoy ¿Ha pasado Melissa por aquí? ¿Melissa? Sí, acaba de subir a la planta de arriba ¿Por qué lo pregunta? Parece que la cría ha vuelto a su habitación al final La verdad es que la chiquilla tenía una carita de la madre triste ¿Es que le ha ocurrido algo? Estaba buscando a su viejo ¿No se habrá cruzado con Woodward por casualidad? Pues no ¿La ha dejado sola aquí? No me extraña que esté tan disgustada Sí, podría ser El señor Goomba no da la talla como padre en lo que a mí me respecta Ningún niño debería tener que ir buscando a sus padres a estas horas de la noche Manejar a los niños no siempre es fácil Pero esa chiquilla ya debería estar en la cama Un padre debe estar pendiente de sus hijos, señor Hyde ¿En eso estará de acuerdo conmigo? Son estas cosas precisamente las que desencadenan las rupturas, ¿sabe? Menuda convicción Bueno, ¿y se puede saber cuáles son esas cosas que desencadenan las rupturas? Pues eso, no cuidar de sus hijos, por ejemplo ¿Le parece poco? ¿Cómo podría una mujer amar a un hombre si este no cuida de los suyos? ¿Cómo doncella que soy, señor Hyde? Estos oídos se enteran de todo La gente no repara en mí, pero yo sí que lo hago No se me escapa nada de nada En diez segundos soy capaz de adivinar los problemas de cualquiera, ¿me oye? Pues le cambio el trabajo, señora Así que le va a estar observar unos minutos para adivinar los problemas de alguien Pues sí ¿Es que no me cree? ¿Tiene problemas? De acuerdo, le diré a qué preocupa usted, señor Hyde Eso no es neces... ¿Por qué es evidente que tiene problemas? Bueno, unos cuantos, ¿sí? ¡Sí, ya lo sabía yo! De acuerdo, veamos de qué es capaz Mira en su olla de cristal o lo que sea No se atreve a reírse de mí, déjeme ver Me preocupa ¿Qué no tiene un duro? ¿Eh? Tengo razón, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Será posible Bueno, tengo que irme Espera, señor Hyde, solo será un segundo, lo prometo ¿No puede sacarme algo de la cabeza? Dispare Está cerca de Melissa La chiquilla me preguntó si había alguien en el hotel Si había en el hotel algún árbol de Navidad Le dije que antes había uno, pero que ya no lo habíamos quitado Le expliqué que el señor Smith suele guardar los adornos del día 26 Y puso una carita tan triste que casi me rompe el corazón Sí, sí, una pena No sabrá por casualidad por qué estaría preguntando por un árbol Pues porque este año se quedó sin él, por lo visto Y sin regalos ¡Oh, pobrecilla! ¡Pobre chiquilla! ¡Hay que ver qué mal padre es el señor Goodman! No me extraña que tuviera tantas ganas de ver un árbol Pues sí ¡Una pena! El árbol y los adornos están en el almacén de la planta de abajo Una lástima, la verdad Bueno, nos vemos ¿Qué pasa? Tengo que ir a por el árbol Tiene pinta En el almacén de la planta de abajo Voy a preguntar a ver qué tal está Pero está en el almacén de la planta de abajo ¡Hola! ¿Ha vuelto ya tu padre? Todavía no Si le veo le diré que suba en la habitación a verte Tú quédate aquí, ¿vale? ¡Vale! Muy bonito, Goodman Como padre la llevas clara Estará afuera follándose a la modelo Tecilili Y dispara a los amiguitos Comprobémoslo, comprobémoslo Se está follando ahí en el cuanto de mantenimiento No sé, pero sigue siendo maravillosa la música Tomar un nido aquí merece la pena Deja de ser tan romántico, manubrio Voy a mi cuarto Porque normalmente cuando estás en tu cuarto Ocurren cosas Si no ocurre nada Es que tengo que ir a por el árbol de Navidad ¡Guau! No pasa nada Pues nada Oh, podemos preguntar a nuestra compañera Ceci Lili Si nos enseña una teta O algo así Parece vacía Se estará tirando a Goodman Vamos para aquí Señora, si se queda aquí por algo será Tiene un segundo ¿Qué sucede? Señor, el hype Tengo muchísimo trabajo Ahora no puedo atenderle Y me cuelga ahí Es que hay dos almacenes Vamos a almacén de... Almacén del pasillo derecho Nos la jugamos ¿Veis? Hay dos almacenes Si está abierto Entramos en el Stacey Si no, pues vamos al otro Está abierto Guau Guau, cajas Almacén Así que un árbol de Navidad Esto va a ser un despropósito Muchas cajas, eh El árbol debe estar por aquí Tal vez detrás de esas cajas No me puedo creer Que esté buscando un árbol de Navidad Soy un blandengue Así que lo eres, sí No puedo sacarlo Tengo que mover Todas las cajas Madre mía El trabajo además de hacer La maldita niña, eh Guau Cajas Time Ahí está la caja del árbol Bueno, mira Pues solo voy a esta caja de felicidad Y yo lo hago Sin quejarme además ¿Quién está ahí? Eh, pequeña ¿Qué está haciendo aquí? Rosa Se pasó por la habitación Y me convenció para que viniera Me dijo que si bajaba al almacén Podría haber un árbol de Navidad Dijo que tú también estarías Y que podría decorar el árbol ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo? Rosa, me tocó la fibra sensible Este hotel me está ablandando ¡Oye! Adornemos el árbol juntos ¡Anda, venga! Bueno, ya que estamos Vamos a ver Eh, ¿qué pasa? Que tenemos que acertar Vale, pues Yo que sé El azul con el azul El verde con El verde Uno rojo con El rojo Vale Lo voy entendiendo Lo voy entendiendo El rojo con el rojo El verde con Otro verde Amazing Spiderman El azul con El azul Amarillo con Amarillo La bola amarilla La bola amarilla La bola amarilla El corazón del amor En lo rojo Y un lazoito rojo En lo rojo Lo he hecho de todo, chaval ¡Oh, la estrella! ¡Oh, la estrella! ¡Tan, tan! ¡Ay! ¡Mira qué bonito árbol de navidad, compañera! ¡Disfrútalo! ¡Disfruta esta obra magna! ¡Genial! ¡Un árbol de navidad todito para mí! ¡Oh, la estrella! ¡Que bonito árbol de navidad! ¡Eso parece! ¡Bien! Bueno, pequeña, aquí lo tienes Tres días más tarde Pero aquí está ¡Feliz navidad, pequeña! ¡Feliz navidad, señor Hyde! Ah, viene el padre ¿Quién anda ahí? ¡Oh, Mila! ¿También quieres ver mi árbol de navidad? ¿Mila? ¡Has venido a ver mi árbol! ¡Ah, que es bonito! ¡Es el mejor del mundo mundial! El señor Hyde y yo lo hemos estado decorando juntos ¿Qué haces aquí? Madre mía, viene toda la people ¿Es que alguien más piensa unirse a la fiesta? ¡Pues sí! ¡Yo me apunto a todas! ¡Siempre que puedo, claro! ¿Louis? ¿A qué has venido? Tranqui, colega Tampoco es para que me eches los perros Rosa me contó lo que estabas haciendo Dijo que ibas a montar una minifiesta navideña o algo así Y como Melissa y Mila también iban a venir pues yo no podía faltar, tío Una fiesta sin Luis no es una fiesta, colega Tengo razón O sea, tengo razón Dime, Mila Así que fueros a quien te dijo que vinieras, ¿no? Me lo imaginaba ¡Vamos! ¡Corrámonos una buena juerga! Como si mañana se acabara el mundo Haz lo que te venga en gana, Luis Pero a mí déjame tranquilo Bueno, ¿qué? Ahora hablar con todos me piro y os dejo abandonados A ver, primero hablar con Melissa porque es la dueña del lugar ¡Qué guay! ¡Todo el mundo está aquí! ¡Qué divertido! Te lo estás pasando bien, ¿eh? ¡Sí! Es que... ¡Ah! ¿Tienes sueño? ¡Ah! ¡Eh! Me ha quedado Roque Me la tengo que llevar Oye, Luis Dime Melissa se ha quedado dormida Lleva a la su habitación ¿Vale? ¿Quién? ¿Yo? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Tío, quiero tardar un rato con Mila Ya sabes Un poquito del toque de Tito, Luis Luis, la cría está dormida Lleva a la su habitación antes de que se pique una pulmonía Tú eres el que trabaja aquí ¿Recuerdas? Como si pudiera olvidarlo Vale, de acuerdo Ya estoy ¡Melissa, vamos! Voy a llevarte a tu habitación Luis coge de en brazos a Melissa y se marcha Ahora que estamos tú y yo solos Hagamos cosas nazis ¿Cómo te sientes? ¿Te ha bajado la fiebre? ¡Estupendo! Bueno, ¿y qué hiciste duramente durante ¿Durante las navidades? ¿Con quién la pasaste? Abro la agenda y se la paso a Mila Con tu puta madre Escribe Es lo que pasaría si fuera en España ¿No tengo a nadie? A la espina Oye, maldita zorra ¿Cómo que no tienes a nadie? Así que ya pasaste solas, eh ¿Y tu padre? Toma Lo paso en la agenda Mila Mila escribe algo Veamos Mira, está flipando cada vez que le envían le escriben algo ¿Dónde está la papá? ¿Dónde estará mi carro? ¿Que se ha ido? ¿No sabes de dónde está? ¿Qué es lo que hace tu padre? ¿En qué trabaja? ¿Puedes decirme dónde vive? Solo tienes que escribirlo Te vuelvo a dar la agenda Mila Mila duda un momento y ya nota algo Ya sonará Pum, pum, pum ¿Qué te apuestas? Gracias Música de Alerta Santa Mónica Galería May ¿La Galería May de Santa Mónica? ¿Tu padre tiene una galería de arte? Guau ¿Eh? Ya estabais aquí follando otra vez Ah, es usted Mira que tenemos aquí ¡Qué árbol más bonito! Seguro que Melissa se puso contentísima Sí, ella y Luis, los dos ¡Me alegro! Por lo menos su indispreción nos ha servido para algo Vamos, mira Es hora de marcharse Buenas noches, señor Hyde Me vuelvo a meditación con Mila Ah, no se moleste en recoger el árbol Está demasiado bonito Como para quitarlo Ahora se marcha con Mila Ah, pues sí que está bonito, sí No hay que decirlo Y bueno, chavales Lo vamos a ir dejando por aquí Junto a este bonito árbol navideño A ver si está la estrella Sí, está la estrella Sí Y nada, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Dadle a like si queréis Si no, pues No le deis a like Si queréis también podéis darle a dislike Me da igual Mientras le deis a algo Me vale Así que nada Venga Hasta otro vídeo Adiós, 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 adiós